La perfección es un estado de mejora, yo así lo defino hoy en día porque antes decimos perfecto tiene que ser ideal, las cosas en el mundo no son ideales pero cuando hablo de perfección yo creo que es un estado de mejora constante. Lo que comunicamos afuera y adentro tiene que ser coherente como les mencionaba, no igual, pero si coherente, si yo comunico vitalidad en mi red social debe de verse activo, igualito, porque los canales de Instagram funcionan muy diferente a mi tienda física, pero si la clave tiene que ser exactamente la misma. Entonces si nosotros fallamos lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas, nos equivocamos, lo hicimos mal, pero nunca se oculten con que fue un hacker, yo no sé qué pasó, algún empleado lo hizo, tomemos las riendas del problema. Siempre va a haber problemas a qué enfrentarse, pero lo que sí sugiero y que muchas empresas no están preparadas hoy en día es a enfrentar crisis de medios. Todo mundo piensa que nunca le va a pasar pero te puede pasar, hay un cliente limón que te puede haber grabado y decir esto está mal y hace una crisis con tu marca y hay marcas que han cerrado. Tener conciencia de que crisis siempre vamos a tener, pero hay que saber enfrentarlas y sobre todo reconocer nuestros errores, pedir disculpas y seguir adelante. Eso es lo que un cliente de alguna manera reconoce. La marca no se hunde si tú no permites que la comunicación sea mala. La marca no se hunde si tú no permites que la comunicación sea mala.